Música Quiero agradecer a todas las instituciones que amablemente decidieron participar en esto que para nosotros es una nueva revolución como la de hace 200 años, como la de hace 100 años pero con la diferencia de que esa revolución no es con las armas en las manos ojalá que sea una revolución de ideas que nos permita llevar a un estado de derecho que mucho ha sido cuestionado a eso le apostamos en nuestra institución educativa, a eso le apostamos en las instituciones que estamos inmersas en la organización de este evento, a eso le apostamos los universitarios y los sacerdicanos a las reformas pertinentes que hagan de la institución, de la universidad, de nuestro estado, de nuestra entidad general un estado de paz El hecho de que nuestra máxima casa de estudios y teniendo como anfitrión a esta área de nuestra universidad que es la Unidad Académica de Derecho, es garantía de que se hacen bien las cosas A nombre del señor gobernador del estado, quiero felicitar a la Universidad Autónoma de Zacatecas a la Unidad Académica de Derecho, a los cuerpos académicos que promueven este tipo de actos de gran relevancia académica porque desde el año pasado dieron muestras de organizar actos trascendentes y con amplio calado en la sociedad zacatecana a todos los organismos que llevaron a cabo la realización de este evento que celebra de manera crítica y propositiva el Centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas de 1918 También a los directores de las diferentes unidades académicas que conforman e integran el área de Ciencias Sociales y Administrativas porque impulsan una cultura cívica, divulgan el saber, se comprometen con Zacatecas